Música ¿Qué pulques? ¿Qué tal cual? ¿Qué tal cual? Me contamos con pulques A ver, ya nos están contando un parte de su historia A ver, te platico un parte de la historia A ver Nosotros ya llevamos 18 años con la pulquería Hemos entrado a la investigación de realmente lo que es el maguey Árbol de las Maravillas, se llamaba también así Y hemos estudiado todas las propiedades que tienen los probióticos Cómo trabajan para la fermentación No nada más esto, también la historia del pulque La historia desde la época precautémica Estamos hablando que el pulque Cuando se descubre el pulque, se le atribuye a un conejo, a un placoach Porque se metían en las magueyeras, salían todos tus relatos con los ojos colorados Y entonces decían, nuestra gente mexica Decía, ¿de dónde viene esto? Se meten, descubren que había una agüita que mareaba Pero en esa agüita que mareaba El primer borracho precisamente fue Quetzalcóatl Después se prohibió el pulque Y solamente la gente de 52 años O los que iban a morir sacrificados O los sacerdotes podían beber esta vida maravillosa Que es la salvia del maguey ¿Cómo es el proceso? Es muy sencillo El maguey cuando es sin cuelo tiene un proceso de crecimiento de 7 hasta 12 años Cuando crece el mellolote o el quiote en el centro Cuando salen las flores Antes de que la flor chupe los almidones y los azúcares Se capa, se le corta el mellolote Y se encuentran las pencas para encontrar el cajete del maguey Cuando llegan al cajete del maguey Está la salvia que se llama aguamiel Esa se raspa dos veces al día Tienen una cuchara que se raspa Se raspa dos veces al día Para que podamos extraer la salvia Y a la vez se ponen un tinacal Antes eran de tinas de cuero de toro Ahora son tinas de fibra de vidrio ¿Cómo se extrae? Se extrae por medio de un acocote El acocote es como un copote Se saca Este es el acocote precisamente Se saca con el acocote Y se vacía una castaña Que ya todo eso ya ha perdido mucho la tradición Porque ya son muchos Es puro plástico Definitivamente hoy en día Pero es la manera tradicional era La piel de toro Se usaban también de transporte Unas cosas que se llamaban odres Las odres eran Cueros cocidos de chivo Donde transportaban el pulque Entonces todo ese es el proceso Ya la fermentación Ahora, ¿cuál es la manera de curar? Curar Un pulque realmente se cura Un pulque tierno nunca se cura Hay que curar pulque cuando tiene Cinco días de fermentación ¿Por qué se hace de esa manera? Porque supuestamente El pulque está vivo por los probióticos Que está trabajando Entonces, como tiene probióticos trabajando El pulque está vivo Entonces, al quinto día empieza A agarrar sabor más amargo Y es cuando hay que curar el pulque Un pulque curado tierno No es un pulque curado Hay que curarla al cinco días de fermentación Y la manera de curar es Por medio de una manta de cielo Para que las bacterias probióticas Trabajen a la misma vez Con las bacterias que tiene la semilla O raíz O con lo que se quiera curar el pulque ¿Alguna pregunta que me quieras hacer? ¿Tú qué piensas de los prejuicios de la gente? Que de repente, tú sabes Los que consumen el pulque Son acos Son muertos de hambre Esos malos prejuicios Y el famoso mito de la muñeca Ahorita te voy a platicar de esto Mira, afortunadamente Nosotros trabajando ya 18 años sobre esto Creo que agarrado y se da uno cuenta Yo empecé a venir aquí a los equinoccios Desde hace 18 años Y estábamos solitos Ahora tú puedes ver cantidad de pulquerías Y cantidad de pulqueros Que vienen a participar con nosotros Ese mito de las heces De la muñeca que existe Es un mito completamente ¿Quién lo trae? Las cervecerías Había más de 5 mil pulquerías En el Distrito Federal Cuando llegan las cerveceras a México Meten el mito de las heces De la muñeca No puede ser porque es muy delicado Si tú metes una muñeca de heces Se corta el cabello Entonces, ¿qué hacen las cervecerías? Propagar ese mito Para que la gente no consumiera Ahora, eso de que naco O por qué época Creo que ya no Porque ahora hasta se ha bebido Como una bebida muy especial Porque de hecho Es una bebida precuautémica Muy especial Podríamos decir que es un vino maya Un vino azteca Que no es vino Porque no es igual Pero es un fermento azteca Que ha dado ya Hasta las mejores mesas Podríamos Ya se degusten las mejores mesas Ya no nada más se degusten El cacalito O el albañil O ahora ya le gustan estudiantes Le gustan familias Y lo vemos Porque nosotros somos distribuidores Y ya viene cantidad El mismo presidente El mismo gobernador Ya no hay clases sociales Ya no hay clases sociales Tú vas a una porquería En el distrito de la ciudad O a nuestra porquería aquí Y tú vas a ver Una revoltura de gente De todo tipo de gente Es la clase baja Clase media De todos Ahí todos son bienvenidos Todos son bienvenidos Bueno pues Algún lugar Donde te puedan ubicar Para saber un poquito más La verdad Todo lo que nos platicas De manera antropológica De manera histórica Algún lugar Donde te puedan ubicar Algún número telefónico O redes sociales O donde te puedan ubicar Mira ahorita Que estamos aquí Precisamente En la base De la gran pirámide Chulula Nosotros estamos A dos cuadras De la pirámide Chulula Estamos en la 10 Oriente Número 4 Me pueden localizar En el Facebook Por medio de Hugo Puy Gávila O Pulque para 2 Sí que ya tengo Ya tiene su historia Y mi teléfono 2221 55 8406 Estamos para apoyarlos Yo no cobro las conferencias Nosotros vamos a dar Toda la información Graduitamente a las universidades O gente que nos lo pide Para poder platicar De la historia Y la cultura Porque es una cultura Claro Bueno Amigos de Pulques para 2 El día de hoy Trae muy bien puesta La camiseta Y hasta el sello Navajo Y bueno pues El Chalcoal Precisamente Bueno pues Él nos invita A visitarlo Y vamos a estar Al pendiente Para saber un poquito más Acerca del Pulque Así que Hugo muchas gracias Gracias a ti amigo De verdad Vamos para Acuérdate que siempre Los medios Son los que nos hacen Más fuertes En los portales Nosotros ponemos Todo lo que ponemos Pero si no existían Los medios Nosotros no seríamos nada Claro Bueno Gracias Hugo Te lo agradezco Bueno Pues vamos a continuar Adelante Observando parte De lo que es Esta feria Y pues nos encontramos Gente que realmente Nos retroalimenta De conocimiento Cosas que a lo mejor No sabíamos nosotros Hoy nos estamos enterando Y pues vamos a continuar Porque tenemos Bastante que reportar El día de hoy Así que Vamos a seguir adelante Con esta aventura De Rexo El Mochilero El Mochilero